Para ser transparente con la verdad, a propósito de un video que circuló entregado por el señor Mayor respecto a que una FP Capital y cerca de 40 ejecutivos han realizado una fiesta efectivamente que costó cerca de 100 mil dólares efectivamente con cargo a dicha entidad. Se ha iniciado una fiscalización por parte de la superintendencia de pensiones para conocer el origen y cómo se pagó esta mega fiesta en Cancún. La empresa ha aclarado que no se ha tocado un peso efectivamente de los fondos de los afiliados, pero no ha aclarado efectivamente si tal organización o actividad en el extranjero, que no corresponde para nada con el giro efectivamente de esta entidad, finalmente fue imputado como gasto del punto de vista tributable para obviamente rebajarlo de la base imponible de la empresa. En consecuencia, creemos que el rol de la superintendencia de pensiones puede estar agotado o excedido respecto a sus competencias y estamos oficiando al servicio de impuestos internos para que aclare cómo la empresa FP Capital dio tratamiento contable a esta empresa, si corresponde que estas vacaciones pagadas sean parte obviamente del giro de esta institución, si efectivamente se rebajó de la base imponible lo que costó efectivamente el traslado de estos ejecutivos a este paraíso, en este caso del Caribe, y en consecuencia saber si esto ha sido una política o un patrón de conducta de la industria efectivamente de las AFP en su conjunto. Recordemos que hace unos meses atrás el propio servicio impuesto interno comenzó a cruzar las boletas de los supermercados para acreditar si había consumos personales como pañales u otro tipo de cuentas que muchas veces se facturaban también con cargo a las empresas. Aquí queremos saber... Bueno, aquí derechamente estamos hablando de ilusión del punto de vista fiscal, como señalamos esto excede con creces el giro de la empresa, son vacaciones pagadas efectivamente con cargo a la empresa, esto obviamente es actuar también en fraude a la ley y aquí lo que se confunde muchas veces pagar el paseo de fin de año, el asado en este caso que muchas veces pagan las empresas con cargo a los gastos de la compañía con esto que ya derechamente son vacaciones pagadas y como digo esperamos que el servicio impuesto interno haga lo propio en esta materia porque hasta ahora solamente ha actuado las super de pensiones para aclarar que no son plata de los afiliados pero eso es otra cosa.